Momento de tensión el que ha vivido este viernes el equipo de todo es mentira. Los trabajadores del programa estaban entrevistando a un camionero asalariado que denunciaba que había sufrido daños en su vehículo por parte de los huelguistas. El programa de cuatro hizo una pausa en mitad de la entrevista para irse a publicidad y en esos instantes es cuando ha sucedido la agresión al equipo. David Puente, el camionero entrevistado, comentaba en directo que los transportistas en huelga le habían pinchado tres ruedas de su vehículo y le habían increpado. El presidente de la plataforma que ha convocado esta huelga, Manuel Fernández, escuchó el testimonio. Los transportistas en huelga agreden al equipo de todo es mentira en la publicidad la agresión se ha producido mientras todo es mentira estaba en anuncios, aún así el programa ha emitido los momentos de máxima tensión vivido por su equipo. En ese fragmento se ha escuchado como un hombre gritaba, al suelo te estoy diciendo, al suelo ya. A la reportera gráfica de cuatro. Ella le intentaba explicar al transportista que no podía bajar la cámara sin desconectarla antes. Los gritos se siguieron sucediendo y en todo es mentira mostraron más detalles de la agresión, marcharos de aquí a tomar por culo. Este es un hijo de pú asterisco asterisco. Este es un kinky y un delincuente que está jodiendo a los transportistas, le increparon los huelguistas al camionero entrevistado por el programa. Además se ha mostrado como empujan con fuerza a David Puente, nos han roto la cámara, han agredido al cámara. Denunciaba Marta Flitz desde Plató, la presentadora Marta Flitz denunciaba las consecuencias de la agresión, nos han roto la cámara, han agredido al cámara y han lanzado el micrófono. David Puente, camionero entrevistado ha explicado lo sucedido en vivo, estábamos haciendo una entrevista totalmente pacífica y tanto a la compañera periodista como a mí, nos han empujado, nos han agredido, han tirado la cámara y antes de irse, han destrozado mi vehículo. Y les recriminaba a los huelguistas que no son las maneras, acusan al programa de preparar el incidente el presidente de la plataforma que ha convocado la huelga acusaba al programa de provocar este incidente y según él todo estaba preparado por todo es mentira. No se pueden hacer encerronas para manipular, le decía a Marta Flitz. La presentadora le contestaba, no te permito que hables de encerronas. Al final la policía tuvo que presentarse allí y por suerte la entrevista ha seguido con normalidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.